Soy Enric Durán, llevo desde el año 99 muy activo en los movimientos sociales. Se me ocurrió una acción de pedir todos los préstamos que pudiera a los bancos y con este dinero financiar proyectos de los movimientos sociales y entonces dejarlo de pagar y hacerlo público. ¿Cómo empezó en el año 2005, cuando yo llevaba seis años de implicación completa en el activismo? Fue un tiempo en el que me formé sobre la cuestión de la crisis energética que hizo que me diera cuenta de que el sistema capitalista iba a entrar en una crisis de límite de los recursos y que por tanto se iba a dar una oportunidad y una necesidad de construir una alternativa desde los movimientos sociales. Se me ocurrió hacer una acción ante los bancos que permitiera financiar algunos de estos proyectos en los movimientos sociales y fuera una acción que haría pública y que permitiría crear un debate y una crítica sobre cómo funciona el sistema actual. La información de la que yo partía, para empezar, es lo que me había dicho un amigo de que las nóminas que presentas a los bancos ellos no pueden saber si son ciertas o no. Entonces, bueno, fui a domiciliar mi nómina en un banco, una nómina... Bueno, yo estaba trabajando en una cooperativa que había participado al crear. Aproveché que desde esta cooperativa podía mandarme las nóminas para domiciliar una nómina mucho más alta de lo que yo realmente cobraba, que era el sueldo mínimo. Y luego fui a pedir un crédito a ese banco y efectivamente conseguí el crédito y sé que lo creyeron. Empecé a investigar sobre cómo funcionaba el sistema de información de los bancos para cómo sabrían si yo tenía este préstamo o qué deudas tendría en el futuro. Evidentemente, mi forma de investigar era actuando. Es decir, empecé ya la acción y a pedir, a abrir cuentas y a pedir préstamos. Encontré que los bancos privados solo podían tener información de mis deudas a través del Banco de España y que, bueno, al cabo de un tiempo me di cuenta que había hasta tres errores o tres agujeros negros en este sistema de información. El primero era que los préstamos de menos de 6.000 euros no aparecían. El segundo, que los préstamos que yo pidiera como empresa no aparecían en mi situación personal de deudas. Y el tercero, que el Banco de España tardaba dos meses en actualizar la información. Bueno, otra cosa que fui aprendiendo con la práctica es que yo podía hacer la misma acción que hacía con un banco, la podía hacer al mismo tiempo con varios. Esto que hacía con una cuenta de domiciliar la nómina y mover el dinero, pues empecé a hacerlo con más cuentas a la vez. Entonces, en verano del 2007, a través de una empresa que había creado, conseguí al mismo tiempo cinco préstamos de 15.000 euros. Bueno, ese momento coincidió con el inicio de la crisis financiera en Estados Unidos. Y a partir de allí decidí poner un calendario de finalización de mi acción para evitar si las condiciones de crédito pudieran empeorar demasiado antes de que yo la acabara. Escogí dos meses para pedir todos los préstamos personales que pudiera, que fueron diciembre del 2007 y enero del 2008. Hice una lista de todos los bancos a los que les podía pedir préstamos e hice una estrategia para cada banco para conseguir préstamos con ellos en esos dos meses. Este proceso me funcionó muy bien y conseguí 300.000 euros en esos dos meses. Dejé de pagar los créditos, o sea, las cuotas de los créditos en el marzo, pero aún así conseguí, o sea, la situación de solvencia que me había creado me permitió conseguir préstamos hasta junio del 2008. Porque había algunos bancos que tenían sistemas automáticos de darme crédito que no se fijaban en mi situación ya de impago. Bueno, la acción culminó con, habiendo sacado 492.000 euros en 39 bancos y con 68 operaciones de crédito. Bueno, entonces preparé el momento para hacer pública la acción para septiembre del 2008, que fue el 17 de septiembre, con una publicación que se tituló Crisis y que se instruyeron 200.000 ejemplares en unas 200 poblaciones de Cataluña. Esa publicación, en su primera parte, explicaba la crisis financiera, la crisis energética y la crisis alimentaria. Luego explicaba el papel que tenían los bancos en la sociedad actual, mi acción y cómo la hice y para qué. Luego explicaba cómo los momentos sociales estaban trabajando para construir alternativas al capitalismo. Con otros compañeros preparamos una nueva publicación para el 17 de marzo que se tituló Podemos, Podemos vivir sin capitalismo. Y esta publicación ya está como mucho más concreta hablando de alternativas y de proyectos que se pueden hacer para salir del capitalismo. Bueno, en ese mismo día, el 17 de marzo, fui detenido y estuve dos meses en la prisión. Y bueno, luego salí en libertad provisional y desde entonces estoy esperando un juicio. Actualmente, de los 39 bancos implicados, me acusan penalmente 6, lo cual ya significa el poco interés que tienen, porque la mayoría no están en esa acusación. Esa acusación es de estafa continuada y desde que salí de la presa preventiva hace 8 meses no he tenido ninguna noticia. Entonces, como mínimo, sé que va bastante lento y no sé qué va a ocurrir. Si se hace el juicio, lo vamos a convertir en un juicio contra la banca a nivel simbólico, es una campaña también de comunicación. ¡Gracias!